Hola a todos y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a ver cómo hacer un vídeo sencillo utilizando la herramienta gratuita VideoPad de edición de vídeo. Aunque VideoPad es una herramienta bastante potente que permite hacer muchas cosas, la verdad es que para ser gratuito sorprende un poco la versatilidad que tiene. Voy a intentar hacer este vídeo lo más simple posible así que aunque bueno tengo que hablar de varias cosas pero como digo voy a centrarme en lo esencial en lo básico ya a partir de ahí quien quiera hacer alguna cosa más avanzada pues puede experimentar libremente. Bien lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de descargar la aplicación es tenemos que ir a la web y esto es importante nchsoftware.com barra videopad y luego barra.es. Es importante porque tenemos dos enlaces de descarga aquí tenéis la versión digamos de prueba y aquí está la versión gratuita. La versión gratuita como veis es sólo para uso no comercial es decir para hacer proyectos con los que no se gane dinero para un uso casero o educativo. Los archivos de descarga son distintos el enlace principal que es el que tenemos aquí en estos tres lugares si copiamos la ubicación vemos como es v y doble logo doble p vpp setup.exe sin embargo el enlace de la versión gratuita no es igual no es idéntico es un 1 unicap vp setup.exe y es importante porque si nos vamos por ejemplo a la página principal y aquí tenemos la información sobre videopad si le damos más acerca de videopad fijaos lo que sucede en esta otra página el segundo enlace ha desaparecido la parte de descargar gratis desaparece ya digo no tengo ni idea de por qué pero únicamente lo vamos a encontrar como digo cuando entramos directamente en la página como decía barra es cuando entramos aquí veis ya incluso aquí hasta hasta aquí también ha desaparecido bueno en cualquier caso de tener enlace de descarga es este o vp setup.exe así que le damos a descargar veis que el archivo es muy pequeñito ocupa apenas 5 megas así que la descarga va a ser súper rápida independientemente de la de la conexión a internet que tengáis y una vez que tenemos aquí el archivo de instalación bueno pues no tiene mucho misterio simplemente le vamos a abrir bueno yo tengo la costumbre de ejecutar como administrador para asegurarme de que siempre el ordenador tenga permisos de todos los permisos necesarios pero ya digo es una manía mía pero no es estrictamente necesario aún así pues es aconsecajable también vemos como toda la instalación está en español aceptamos las condiciones de la licencia él se realiza la instalación bien y rápidamente vemos cómo ha cargado ya digo que el programa es a pesar de que la potencia es tremendamente sencillo y cada vez que abramos a partir del programa nos pregunta qué queremos hacer si queremos hacer un proyecto abrirlo o ver distintos tutoriales en vídeo o guía de introducción ya digo que si queréis experimentar un poco más pues podéis consultar los tutoriales si queremos ver siempre esta ventana dejamos esta versión esta casilla marcada y nosotros vamos a hacer un proyecto nuevo vemos como tenemos tres pestañas archivos de vídeo archivos de audio y archivos de imágenes nosotros vamos a hacer un pequeño mini proyecto de prueba para que veáis un poco qué es lo que podemos hacer para añadir archivos de vídeo podemos hacer dos cosas bueno cualquier tipo de archivo en realidad uno es bueno crear carpetas para organizar uno es abrir o pinchar en el botón abrir y aquí podemos seleccionar qué archivos o simplemente podemos también arrastrar si nos vamos al explorador de windows lo tengo estamos aquí en descargas yo tengo aquí una carpeta que tengo puesto bueno esto es importante recomiendo encarecidamente es decir recomiendo muchísimo resulta muy importante que intentemos tener todos los archivos de nuestro proyecto metidos en una única carpeta esto nos va a permitir por ejemplo poder trasladar el proyecto a otro ordenador o poder en fin empezar el proyecto en un ordenador llevándolo en un pendrive a otro y que todo funcione así que como digo insisto en que es altísimamente recomendable ser un poco organizados con la con la clasificación de los archivos y tenerlos todos dentro de la misma carpeta en este caso vemos cómo estamos en la pestaña archivas de vídeo así que me voy a meter aquí en los archivos de vídeo y voy a coger un par de ellos que tengo aquí de prueba bueno pues ese ese bueno o también podemos seleccionar dos a la vez sin ningún tipo de problema y los podríamos arrastrar y no y bueno funciona todo igual y vemos como ya tenemos aquí los cuatro archivos que podemos ir alternando entre ellos y aquí tenemos una ventana como veis aparece aquí la barra está verde es que está analizando el vídeo y nos indica cuando el vídeo ya está analizado para añadir los archivos de audio exactamente lo mismo en este caso pues bueno vamos a pinchar en abrir en lugar de usar el explorador de windows y nos íbamos a mi disco nos vamos a vídeo para audio en este caso y tenemos aquí dos canciones y le damos a abrir vemos de nuevo cómo se procesan los dos los archivos de audio y por último nos vamos a imágenes y exactamente igual nos vamos a abrir nos vamos a la carpeta fotos y seleccionamos esas tres fotografías y le damos a abrir bueno ya tenemos todo lo que necesitamos en nuestro proyecto al respecto un comentario súper breve comentar que cuando necesitemos recursos para poder editar vídeo para hacer una edición de vídeo pues tenemos que intentar en la medida de lo posible pues utilizar archivos que no estén protegidos por derechos de autor en la página web jamendo.com podéis encontrar una inmensa cantidad de canciones normalmente la licencia lo único que te va a pedir es que menciones que digas de quién es la canción y bueno que no hagas un uso comercial que no tengas dinero con él pero normalmente las canciones de jamendo no tienen problema otra página web donde conseguir imágenes y es tremendamente buena es pixabay.com aquí las imágenes no solamente son gratuitas sino que además ni siquiera hace falta mencionar el autor si elegimos cualquier fotografía como vemos es gratuito para uso comercial y no attribution require no hace falta mencionar de quién es la fotografía no obstante y como simple educación o como simple respeto hacia alguien que nos está regalando algo pues qué menos que copiar la dirección del de la fotografía para para un poco devolver un y en este caso el autor que sería piro 4d pues devolverle un poco el favor de que nos ha regalado algo bueno como decíamos ya tenemos todos nuestros nuestros archivos preparados y ahora simplemente lo que tengo que hacer es elijo un archivo en este caso vamos a empezar con el barco podemos reproducir como veis podemos hacerlo con si dejamos el ratón encima de los botones nos va a dar una pista de cuáles son los atajos de teclado para poder hacer las cosas sin ratón en este caso vemos como para empezar a reproducir podemos pinchar aquí o control barra espaciadora bueno pues resulta que yo quiero coger empezar por aquí pues entonces muevo la barra está roja y perdona aquí le doy a inicio para iniciar donde quiero que empiece el vídeo y quiero que termine aquí y entonces marco fin y fijaos que aquí ahora tengo una flechita hacia abajo que me dice donde quiero colocar el vídeo tenemos varias opciones pero no las voy a explicar podéis ir experimentando con cada una normalmente simplemente queremos lugar el lugar es donde tengamos marcado el donde tengamos puesta la línea de tiempo entonces si yo cojo el siguiente ahora de nuevo le doy empiezo por ejemplo aquí y continuamos pues por ejemplo hasta aquí y ahora como digo esto depende de dónde me va a insertar el vídeo si pincho aquí como veis me lo marca automáticamente va añadiendo al final que normalmente es lo que vamos a querer conforme nuestra línea de tiempo se haga más larga pues lo que vamos a necesitar es quitar zoom para que la línea de tiempo se vea más pequeña y poder ver un poco cómo va avanzando nuestro nuestro proyecto vamos a reducir el tamaño también podemos pinchar podemos pinchar y mover el zoom o con pinchando la tecla control teniendo pulsada la tecla control o incluso sin control en este en este programa sin control es que muchos programas es con control es simplemente con la rueda del ratón como veis podemos ampliar hacer zoom y demás vamos a ir un tercer vídeo pues este mismo desde aquí pues hasta aquí y de nuevo pinchamos el lugar y automáticamente se añade al final como veis aquí podemos añadir una transición de vídeo ahora mismo el plano corta de uno a otro como veis hay un salto pero puedo hacer una transición si quiero como veis pues normalmente la transición la que más se utiliza es la de normalmente es el dis no disolver no había fundido cruzado perdón es que normalmente estoy acostumbrado el inglés hasta la traducción fundido cruzado es la más normal es digamos la más común la más sencilla entonces me dice que que puedo manipularlo porque se están solapando uno con otro bueno pues de nuevo ir probando las distintas opciones y si no os gusta pues cambiáis la otra ahora simplemente veréis que de uno a otro pues es una transición un pequeño fallo de vídeo pad no puede ser perfecto es que hace la transición con el vídeo pero no con el audio en el audio sí que vamos a tener un pequeño salto y bueno no tiene fácil arreglo tiene arreglo pero no es fácil vale pues ya tenemos nuestro vídeo vamos a añadir una imagen también al final por ejemplo entre estos dos entre estos dos vídeos entre estos dos clips entre este y este vamos a añadir una imagen que sea por ejemplo esta bueno pues en este caso como veis como como digo si pulsamos la con para ir avanzando de un clip a otro a ver era con esta herramienta que tenemos aquí como veis salta automáticamente en este caso como hay transiciones también nos salta de un borde a otro para dejar el cursor exactamente en el borde en el filo de un vídeo a otro usamos este vídeo y si ahora quiero insertar la imagen entonces una vez que pincho la imagen ahora pincho en lugar y como como digo aquí me lo va a poner al final de la secuencia si lo quiero colocar donde está la rayita roja como veis aparece por defecto aquí la barrita esta roja colocar en el cursor y entonces me lo inserta aquí vale pues ya tenemos como decía ya tenemos imágenes tenemos ya tenemos nuestra transición tenemos imágenes tenemos sonido tenemos fotos y vamos a añadir una música de fondo nos vamos a los archivos de audio y ahora simplemente elijo una vamos a escuchar esta vale pues esa misma y exactamente igual también puedo agregarlo para colocar la para colocar la secuencia de audio si lo coloco al final como veis no está debajo con lo cual no estoy escuchando la música para poder hacer eso tengo que hacer otra cosa como en todos los programas cuando me he equivocado puedo ir al botón de deshacer o como veis también pulsando al mismo tiempo la el botón control z y lo que hago simplemente es pincho y arrastró esta pista de vídeo de audio perdón hasta abajo si veis ahora al arrastrar abajo se ha creado un escalón nuevo debajo de los dos archivos de audio y como veis ahora se ha hecho la línea de tiempo también un poco más pequeña porque ahora lo que ha sucedido es que ahora ya tenemos el audio y y la música como veis ya tenemos una pista de audio y una segunda pista de audio que es la de la la de la música ahora en este caso pues tendríamos que recortar porque vemos que la música dura mucho más así que vamos a poner aquí el cursor pinchamos en la pista de audio y ahora veis si que tenemos el botón dividir que también lo tenemos aquí y ahora pinchamos lo que nos sobra y simplemente le damos a la tecla suprimir para que se borre y si queremos que termine suavemente pues simplemente podemos pinchar en ver un segundo podemos añadir también el efecto del fundido solo que aquí el efecto del fundido lo teníamos a ver era en a ver un momento aquí lo tenemos en audio y aquí tenemos el botón de fundido entonces al pinchar en fundido fundido de salida eso significa bueno ponemos cuánto queremos que dure si queremos que sea muy suave podemos poner tres segundos y a partir de aquí veremos cómo la música va bajando poco a poco el volumen veis bueno en este caso cuando vaya terminando irá bajando vale pues ya lo tenemos todo ya hemos terminado así que ya nos falta únicamente exportar y aquí es donde viene la principal el principal problema para exportar el archivo de vídeo nos vamos a ir a secuencia a herramientas perdón exportar lo tenemos aquí y vamos a elegir exportar archivo de vídeo bueno nos aseguramos de que vamos a exportar la secuencia la secuencia digamos que es el conjunto de todo podríamos hacer un proyecto complejo en el que haya varias secuencias pero bueno no voy a entrar en esos detalles porque es complicar demasiado la cosa simplemente nos aseguramos de pinchar la secuencia que no tiene no tiene bueno le podemos poner el nombre a ver perdón era para cambiar el nombre era propiedades y aquí en secuencia le podemos poner pues vídeo de vídeo pad pruebas de vídeo pad vale ya tenemos nuestro nombre y ahora me voy a como decía exportar y elijo exportar archivo de vídeo y aquí donde viene el principal problema cuando elegimos la opción mp4 que es la más normal es con diferencia la más común es la que la que se usa en todos se usa en teléfonos móviles en tabletas en youtube en en todos todos los formatos el problema es que esta opción va a ser gratuita únicamente durante un tiempo determinado únicamente lo vamos a poder utilizar creo que era durante un mes al cabo del mes vídeo pad para poder utilizar este formato mp4 nos va a forzar a comprar una licencia con lo cual pues tenemos que elegir un formato distinto y ahora vamos a hacer es guardar el archivo porque vamos a tener que cerrar vídeo pad y vamos a ver cómo solucionarlo nos vamos aquí no vamos a guardar archivo del proyecto y recomiendo de nuevo volver a guardarlo en nuestra carpeta de vídeo pad para que esté todo junto tanto nuestro proyecto como el resto de contenidos así que hemos dicho que esto era pruebas de vídeo pad este nuestro proyecto y ahora lo que vamos a hacer es salir del programa lo vamos a cerrar y bueno no como siempre nos agradece vídeo para agradecer que lo hayamos usado bla 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 y nos va a intentar convencer de que compremos la versión personalmente yo en mi opinión personal el programa de vídeo realmente es muy bueno para el precio que tiene así que bueno casi siempre hay ofertas siempre dice que hasta sólo hasta 15 de marzo pero yo siempre que lo he mirado siempre está la oferta o sea que lo podéis ver y el precio de vídeo pad aquí lo tenemos en la versión tenemos una que es muy completa la master pero con la doméstica normalmente tenemos suficiente son 30 euros para un programa de vídeo bastante razonable ya digo no es obligatorio pero si alguien lo quiere utilizar la verdad que está bien bien la solución para poder exportar vídeos que no sean en mp4 es xbit que es un programa gratuito xbit no no hace archivos tan pequeños como lo como se consiguen con el mp4 en los archivos para ocupar un poco más y pero también van a tardar más tiempo en enviarse a internet la ventaja es que es totalmente gratuito y la calidad del vídeo es estupenda o sea que tenemos perfecta calidad se ve el xbit es compatible con casi todos los programas también de vídeo y con televisores con casi todos no con todos pero también con muchos pero bueno tenemos la ventaja de que gratuito simplemente no vamos a descargar la versión para windows en unas pruebas el otro día el enlace uno no funcionaba efectivamente este enlace no funciona así que tenéis que utilizar el segundo el segundo mirror el segundo espejo la segunda copia aparece esta página web de descarga pinchamos aquí en el botón verde click to download no ocupa mucho como veis también son 11 megas así que la descarga también va a ser bastante rápida y cuando hayamos terminado vamos a la carpeta podemos hacer doble clic directamente desde aquí también como termine y como decía simplemente hacemos doble clic e instalamos y no tiene ningún misterio bueno doble clic con un solo clic porque desde la descarga tenemos varios idiomas de instalación podemos elegir también el español le damos a siguiente acepto los términos siguiente podemos no hace falta cambiarlo podemos dejar la ruta por defecto si queremos que nos avise cuando hay alguna actualización yo recomiendo actualizar siempre aunque xbit no creo que se actualice ya mucho más si queremos que gestione otro formato de vídeo nada eso no tenemos que tocar nada siguiente y se termina la instalación bien una vez que termine no hace falta ver el archivo leame le podemos quitar le damos a terminar y ya únicamente podemos abrir nuestro archivo de pruebas una vez que hemos instalado vídeo pad ya estos archivos vpj se van a abrir directamente siempre con vídeo pad bueno certificamos que estamos usándolo para un uso no comercial es decir porque no estamos ganando dinero digamos no estamos haciendo ningún proyecto comercial con él carga los clips de nuestro proyecto y volvemos de nuevo la herramienta exportar elegimos de nuevo archivos de vídeo y aquí ahora viene el principal cambio el cambio más importante debemos de cambiar el contenedor de mp4 vamos a pasar a un contenedor avi dentro del contenedor avi aquí bueno pues tenemos una serie de formatos predefinidos pero aquí hemos visto que era de youtube pero tenemos que quitar y dejar en personalizar en cuanto a la resolución depende del tamaño que utilicemos yo os recomiendo si normalmente usáis las cámaras modernas el 1080p porque es el normal el 720 bueno puede valer pero es el normal y en europa normalmente utilizamos el formato pal de 25 fotogramas por segundo a veces el de 50 pero el más normal o también como veis tenemos una opción que pone velocidad detectada automáticamente y entonces la velocidad va a ser según la cámara que hayamos utilizado para grabar yo recomiendo entonces el automáticamente o 25 o 50 1 1 1 de esos nos vamos ahora a opciones de codificador y aquí tenemos que cambiar el h 264 nativo que es el formato que nos va a pedir al final vídeo para que registremos y que compremos y elegimos la última opción que pone x beat mp4 codec y tenemos que cambiar también el audio el audio pcm ocupa muchísimo entonces si dejamos el audio en pcm en el vídeo va a ocupar mucho así que tenemos que cambiar y vamos a elegir el formato mp3 layer 3 la calidad que aparece por defecto también es muy alta 320 kilobits por segundo normalmente con una calidad de 128 o 160 ya se oye bastante bien y además recomiendo que utilicéis 48 kilohercios que es el formato estándar que se utiliza ahora mismo repito repasamos elegimos bueno vamos a empezar desde el principio lo voy a aceptar y volvemos a opciones de codificador bueno primero velocidad detectada automáticamente si tenemos dudas yo recomiendo siempre 25 es la más segura en muy pocas cámaras graban en 50 cada vez más pero no es normal entonces recomiendo 25 o detectar automáticamente opciones de codificador elegimos x beat que estará al final del todo casi siempre está abajo después elegimos en mp3 el formato de audio en lugar del mp3 nativo de nuevo si elegimos el nativo nos va a pedir al cabo de un mes creo nos va a pedir que compremos entonces nos vamos a mp3 layer 3 cambiamos la velocidad de 320 podemos elegir 192 160 con eso es suficiente y elegimos el formato 48 mil hercios y nos falta una última cosa que es en la configuración de compresión nos vamos a cambiar el perfil de x beat home a x beat hd 1080 recordar que el 1080 es el tamaño del vídeo que hemos elegido pinchamos en ok pinchamos en aceptar y bueno en principio nos va a elegir la carpeta de salida en mi caso ha elegido directamente la carpeta vídeos pero podríamos haber elegido cualquier otra podemos elegir también nuestro nuestra carpeta de vídeo para que haga aquí el archivo final le vamos a guardar y simplemente le damos a crear aquí aparece esta ventana de status que aparece así como bloqueada como si se hubiera colgado pero no tenemos que hacerle caso porque el ordenador está funcionando perfectamente como veis está exportando el tiempo que va a tardar en hacer esta exportación varía muchísimo de un ordenador a otro ordenadores más modernos y más potentes lo van a hacer bastante rápido los ordenadores más lentos pueden tardar mucho mucho es varias horas dependiendo de cuánto dure nuestro vídeo también si queremos exportar un archivo por ejemplo de 20 minutos puede ser perfectamente normal que tarde de dos a tres horas si nuestro ordenador no es muy potente así que tenemos que ser un poquito paciente cuando ha terminado podemos hacer varias cosas podemos abrir en la carpeta o podemos directamente abrirlo si le damos mostrar en carpeta vemos que aquí tenemos nuestro archivo vídeo pad avi o si le damos a reproducir pues el archivo se va a abrir a mí me gusta abrirlo que nunca había abierto un hábito todavía con el vlc pero bueno podéis abrirlo también con el por defecto de windows y por nada vemos como ya tenemos aquí nuestro vídeo ya terminado y montado como veis es un vídeo que dura a ver duraba apenas 11 segundos pero veis que el tamaño del archivo pues son 9 megas bueno pues más o menos razonable para una buena calidad bueno si habéis visto la calidad la calidad es excelente y ya está este formato de vídeo como digo ya es compatible con youtube lo podéis enviar a youtube sin ningún tipo de problema y se va a reproducir en la inmensa mayor mayoría de ordenadores y reproductores de reproductores de blu-ray videoconsolas etcétera ya teléfonos móviles y tabletas algunos sí y algunos no pero en fin para la mayoría funciona y lo hemos hecho con un programa totalmente gratuito así que pues no nos podemos quejar ni le podemos pedir mucho más como digo siempre espero que esto se haya sido de este vídeo se haya sido de utilidad y nos vemos en algún próximo vídeo hasta la próxima